¡Suscríbete al canal! Los abordajes serían múltiples y aquí nos quedaríamos detallando punto por punto. Le pido por favor que empecemos con un balance general, a juicio suyo, ¿cómo terminó esta legislatura? ¿Qué sabor queda? ¿Qué sensación queda después de todo lo que ha pasado y de lo que sigue vivo y pendiente y de lo que ya se cayó en esta actual legislatura que ya se cerró? Bueno, nosotros hacemos un balance muy positivo como bancada. Realmente que se haya, después de ocho debates, aprobado la posibilidad de cambiar nuestra Constitución que tenía excluido a los campesinos y campesinas de nuestro país, nos llena de satisfacción. Fue un esfuerzo muy grande. El campesinado como sujeto de derechos definitivamente es una apuesta política que tiene este proyecto político, así como la jurisdicción agraria. Empezamos por una corte agraria y terminamos en una sala. Sin embargo, es un tremendo avance para la ruralidad, para la ruralidad antioqueña y para la ruralidad de nuestro país que ha padecido tantos conflictos que no tienen eco y que no tenían un lugar para ser tramitados por la justicia como corresponde. En primer lugar, diría, esos dos proyectos de acto legislativo porque son los que tienen un trámite más largo y los que son más complejos. Reformar la Constitución, pues si así debe ser que sea complejo. Definitivamente estoy muy contenta con el proyecto de ley, un proyecto de ley que se había intentado desde hace más de 10 años por distintas bancadas, sobre todo la bancada del Partido Buen Verde, que logremos aprobar un proyecto de ley que regule todo el tema de pasivos ambientales. Es una alegría para nosotros los ambientalistas y para quienes creemos que han tenido que asumir injustas cargas ambientales y sociales por parte de las comunidades. Entonces, yo en particular, como poniente principal de este proyecto, estoy muy contenta que lo hayamos sacado adelante con el apoyo de tantas bancadas. Estoy triste, triste por lo que pasó anoche. Yo creía que ya el país estaba lo suficientemente maduro, que la realidad sí lo había demostrado para que se aprobara el proyecto de ley, el proyecto de acto legislativo, también de reformar el artículo 49 de nuestra Constitución, por medio de cual se permitía la comercialización del cannabis para uso adulto. Creo que es lamentable que perdimos una tremenda oportunidad, sobre todo para Antioquia. Eso tengo que decirlo. En Antioquia tenemos una problemática grave, tenemos una problemática seria en nuestra ruralidad y también en las áreas urbanas. Intentamos defender este proyecto, pero nos faltaron algunos votos. Creo que es una tremenda pérdida para el país. Y bueno, también hay que lamentar que por falta de quórum se haya hundido en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes un proyecto también de dignidad para los trabajadores y trabajadoras colombianos. Sin embargo, pues también tengo que celebrar que hayamos podido terminar de manera tranquila este periodo legislativo, los ánimos estaban muy caldeados, fue muy difícil en el Senado, en la plenaria del Senado. Fue muy complejo todo lo que pasó. Las decisiones que se tomaron ayer fueron muy lamentables, no solo la del cannabis, sino una proposición que es la posibilidad que tenemos todos los congresistas. Sin embargo, que se haya dado una proposición para incumplir una decisión de una alta corte, como lo es el Consejo de Estado, no tengo sino que lamentarlo, y hace parte de este balance que quería darle a los antioqueños. Las cosas positivas, pero también las negativas, haberse aprobado una proposición para que no se le diera cumplimiento, por lo menos temporalmente, a la decisión del Consejo de Estado, que aunque yo no estoy de acuerdo y creo que se hizo lo correcto para elegir al señor Contralor, no creo que esté bien el mensaje que se le envía al país por parte de los senadores y senadoras que votaron positivamente esta proposición. Muy bien planteado queda ahí el escenario de lo que ocurrió a manera de balance y conclusión de esta legislatura. Representante Carvalho, con usted quiero puntualizar uno de esos asuntos, y lo voy a hacer porque usted fue protagónico en esta discusión, y me refiero al uso adulto del cannabis en Colombia, que se cayó ayer en un acto legislativo, reformaba, intentaba reformar la Constitución, porque muchos sectores en este país, no todos, pero muchos, lamentan que en un gobierno progresista se caiga un acto legislativo de este tipo. ¿Cuál es el balance que usted hace a propósito puntualmente del tema del uso del cannabis recreativo? Bueno, buenos días nuevamente. Sí es infortunado, sin duda, que se haya caído en el octavo debate, en el último. Yo también estaba convencido de que ya el país y el Congreso estaban listos para dar este paso. Creo que se cayó por una mala gestión de algunas bancadas, por algunos votos que faltaron sorpresivamente, por ejemplo, en la bancada del Pacto Histórico y el Partido Verde, por algunos, ¿cómo decirlo?, caprichos, tal vez lo llamaría yo, de la bancada de cambio radical en el Senado y creo, en general, que le faltó al gobierno nacional, pues, tomar las riendas de sus bancadas, de los partidos afines para hacer aprobar este proyecto. De todas maneras, haber llegado hasta el octavo debate, proyecto que durante diez años nunca había superado el segundo debate, pues, demuestra que el país sí está avanzando. Sin duda, ayer mismo lo hablamos con varios congresistas, el 20 de julio vamos a volver a presentar este proyecto mejorado, con la intención, pues, de tener aseguradas las mayorías desde el principio y yo esperaría que en un año, en lugar de la tristeza que teníamos ayer, pues, estaremos celebrando. Bueno, de todas maneras, me parece que es un error por parte de los congresistas de la derecha haberse opuesto a esto. Aquí no se trata de si queremos o no que la gente fume marihuana. La gente ya fuma marihuana. La pregunta es, ¿dónde queremos que la compren? ¿Queremos que la compren en un barrio peligroso, alimentando una mafia ilegal, o queremos que la compren en un mercado regulado y controlado por el Estado? Yo creo que ayer celebraron los traficantes, infortunadamente, y espero que esto cambie. Impactante, es último que usted dice, representante senadora Isabel Zuleta, precisamente las reformas que se debaten en el Congreso, como decimos, algunas vivas, otras ya que se hundieron, pues, han sido motivo de marchas en los últimos meses en el país. Primero, la del presidente Gustavo Petro, a favor del presidente Gustavo Petro y sus reformas, y la de ayer, precisamente, de las personas que estaban en contra. Ustedes, desde el Pacto Histórico, ¿cómo leen estas marchas? Bueno, nosotros lo vemos de manera muy positiva. Lo primero es celebrar que la gente salga a marchar, independientemente de la postura, para los que defendemos los derechos, sobre todo el derecho a la protesta pacífica, no nos queda, sino celebrar que la gente salga a manifestar públicamente lo que considera. Eso es llevar el debate a las calles, y eso es muy positivo. Es muy positivo que no haya habido represión. Eso es de resaltar, porque realmente lo que vivimos en el estallido social, lo que vivimos nosotros, que hemos salido a protestar por tantas causas, pues, no debe volverlo a vivir el país. Este gobierno se comprometió y este gobierno ha venido cumpliendo. Más allá de que sea una marcha a favor o en contra, hay que cumplirle a todo el país que quiera salir a marchar, que quiera salir a manifestarse en las calles de este país. Entonces, resaltamos eso, y yo tengo que celebrar, además de esto, un proyecto de ley muy bello que pasó también, y que pudimos hacer el ejercicio de conciliación, y es la prohibición de que se usen caballos para reprimir las protestas sociales, para hacer ese tipo de intervenciones policivas, porque además estamos avanzando en la protección de los animales y no pueden estar en estas manifestaciones públicas, definitivamente también es un proyecto muy bonito, y avanzamos en la agenda animalista en este periodo legislativo. Yo creo que vamos a seguir marchando, lo vamos a seguir expresando. Algunos lo llaman polarización. Nosotros lo que hemos dicho es qué bueno que podamos, que tengamos el escenario y que esté abierto incluso el Congreso, que esté abierto a los que estábamos de acuerdo ayer, por ejemplo, en la entrada del Senado de la República, toda la manifestación a favor de que aprobáramos este proyecto de ley que se nos hundió en último debate, pero también tuvimos otras manifestaciones relacionadas con los que no estaban de acuerdo. Entonces, solo decirle a la gente que bienvenida a las calles en un gobierno progresista que protege la vida, que se está además reformando la política criminal de este país, porque las protestas no pueden seguir siendo entendidas desde la criminalización. Y esa reforma a la política criminal del país, a esa política pública, que todos y todas tendemos que decir nos importa, nos interesa, porque el ejercicio político también está en las calles, el ejercicio de manifestar nuestras ideas. Entonces, la policía se tiene que reformar, se tiene que reformar para saber cómo proteger esas manifestaciones y en ese ejercicio se está avanzando. El general Salamanca ha hecho un compromiso con estas situaciones que se pueden presentar. El buen manejo de estas situaciones es un compromiso no solo para la derecha y las manifestaciones, sino para todos los ciudadanos y todas las causas que quieran salir a la calle a ejercer ese derecho. Representante Daniel Carvalho, pues yo quiero seguir con usted en esa línea de las marchas porque estamos hablando de reformas, pero estas movilizaciones también tienen que leerse en el contexto de las discusiones que ustedes están dando en el Congreso de la República. Algunos indicando que marchan a favor de las reformas, otros en contra. ¿Cuál es su lectura desde un movimiento político, desde un partido que está en independencia? Mira, a mí me parece muy importante, sin duda, que la gente salga a marchar. Esto a la gente se le olvida, pero hace 20, 30 años en Colombia ni siquiera nos dábamos el gusto de poder salir a marchar y eso muestra un avance democrático. Esto es una muestra de la vividez y del dinamismo democrático que hay en Colombia. Sin embargo, me parece que caen en un error gigantesco tanto el gobierno como la oposición de medir su popularidad alrededor de las marchas, marchas que al final son 100 mil personas, 200 mil personas en todo el país, un país de 50 millones de personas que no está preocupada por ver si el presidente es popular o no. La gente quiere un presidente que gobierne, que escuche e infortunadamente el presidente Petro se está equivocando con su gobierno y con sus bancadas y que no escuchan. Son sordos, son arrogantes, solamente quieren ver su punto de vista, se niegan a alcanzar consensos. Un gobierno que ha perdido gobernabilidad en el Congreso, ha perdido popularidad ante la población colombiana y parece no entender, parece no escuchar, sigue hundiéndose de manera testaruda en algunos de sus errores, maltrata a los congresistas afines mientras está persiguiendo a las bancadas de partidos que no son afines ideológicamente a ellos. Yo creo que el presidente Gustavo Petro ya al final de esta legislatura se hacía a puertas de cumplir su primer año, debería reflexionar sobre cómo está haciendo las cosas y por qué no le está yendo bien. Tiene que dejar la arrogancia, tiene que poner un poco más de orden en su gobierno, en el Congreso se nota absolutamente el desorden en el gobierno, no más en mi comisión, la comisión sexta, de seis ministros que pasan por la comisión cambiaron a cuatro y no entiende la gente y no entiende el presidente al parecer la dificultad que es para un ministro volver a llegar, volver a hacer un relacionamiento con los congresistas, entender su cartera. Entonces yo espero, porque yo creo que Colombia necesita cambios, porque yo he apoyado una gran cantidad de las iniciativas del gobierno, pero se están equivocando y me preocupa mucho que su arrogancia les impida ver que se están equivocando. Espero también que en la labor que hace el gobierno en compañía del Congreso de la República se note más orden, se note mayor liderazgo dentro de las bancadas del pacto histórico que están llamadas supuestamente a ser quienes acompañan al gobierno y dejar de pensar que todas aquellas personas, todas aquellas personas que en un momento nos oponemos, que en un momento emitimos una crítica, entonces inmediatamente somos catalogados de enemigos del cambio uribistas y tales. Compañeros, así no es la democracia. Si el presidente no aprende a escuchar, este gobierno no va a mejorar. Senadora Isabel, conocemos de su trabajo, juiciosa, pendiente, el tema ambiental, el tema regional, el tema de los proyectos ambientales. Pero es una senadora importante, hace parte del pacto histórico. ¿Qué decir estas palabras que dice el representante que además en su primera intervención señaló que parte de la culpa de caída, por ejemplo, del tema del cannabis es porque precisamente llegó hasta tan allá y que algunos representantes del pacto histórico, algunos senadores del pacto histórico no hicieron presencia cuando se necesitaban esos siete votos. ¿Qué? Se ahoga por siete votos. ¿Qué piensa usted? Está en crisis el gobierno Petro al interior del pacto histórico, de algunos que lo apoyaron, que como el representante apoya ciertas cosas, pero que finalmente dice que es un gobierno orgulloso. ¿Qué decir de eso? Usted está en todo el corazón del pacto histórico. Usted asiste. ¿Qué pensar de eso? Bueno, lo primero decir que este es un proyecto de iniciativa legislativa no gubernamental. Por supuesto, los progresistas nos sentimos llamados, identificados en esta propuesta. Yo no voté porque fuera una instrucción de bancada ni de mi gobierno. Voté porque sinceramente creo que el país necesita avanzar y superar ese prohibicionismo y lo decíamos en algunos círculos del pacto, van a prohibir, van a terminar prohibiendo hasta que la gente se suicida, o sea, se suicide, o sea, realmente ese ánimo prohibicionista no es del espectro ideológico del progresismo. Y en ese sentido nosotros acogimos el proyecto firmado por algunos de nuestros compañeros y compañeras, pero esto no es una iniciativa legislativa del Ejecutivo, sino una iniciativa de los legisladores, algunos del Partido Verde, otros del Partido Liberal, otros... Entonces, ¿por eso se hundió? No, se hundió realmente porque no se tenían los votos, se hundió porque se llevó hasta el último momento, porque se había aprobado un artículo de cambio radical y ese artículo no era posible debatirlo el día de ayer porque no se había aprobado en Cámara de Representantes, ellos ponían como condición que si no quedaba ese artículo ellos no votaban todo el proyecto. Ese artículo era imposible que quedara ya ayer porque no había forma de hacer conciliación y si hay diferencia entre ambas cámaras no se puede hacer conciliación ya por fuera del periodo legislativo. Es decir, se hunde por cambio radical unos votos que creíamos ya se tenían asegurados. ¿Quién nos faltó de nuestra bancada? Y la gente lo puede observar así. ¿Quién faltó del Partido A? ¿Quién faltó de otras bancadas también del Partido Verde? ¿Quiénes faltaron? Eso es muy importante que la gente pueda hacer esa valoración. Pero nuestra bancada estuvo completa. Nuestra bancada solo nos faltó una compañera que por su estado de embarazo, por su avanzado estado de embarazo no podía estar, no pudo estar hasta altas horas de la noche y realmente las jornadas en el Congreso son agotadoras. Entonces yo creo que aquí no hay ninguna arrogancia, aquí hay que poner las cosas como son. El proyecto hay que sacarlo adelante porque es un proyecto progresista, porque es un proyecto liberal que necesita el país y es verdad lo que dice el representante, se lo entregaron en bandeja de plata a los narcotraficantes. Nosotros no queremos eso, nosotros no queremos que el jíbaro de la esquina siga abusando de la gente. Entonces vamos a hacer todo el esfuerzo, creo que el gobierno hizo lo que pudo, también estuvo ahí, el ministro se pronunció, avanzamos de manera importante con el apoyo del gobierno. Definitivamente no estoy de acuerdo, el cambio de ministros es una de las cosas que a mí más me alegra de nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque cuando se equivocan y no están haciendo la tarea, pues hay que cambiarlos, aquí no hay ningún ministro amarrado y eso no es ninguna improvisación. Qué bueno que la gente tepa que si no le cumplen al pueblo, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, pues él no tiene ningún, ninguna manera de que le digan está amarrado un ministro, no, se va porque no le cumplió. Y qué bueno que se esté renovando nuestro gabinete todo el tiempo, qué bueno, ¿saben por qué? Porque eso es la muestra de que aquí no hay eso que nos dijeron al principio, que aquí hay unas cuotas amarradas, no, si no se cumple, no se le está cumpliendo a la gente, yo creo que algunos ministros no estaban haciendo la tarea que le correspondía. Y qué bueno que el señor presidente tenga el suficiente carácter para que se puedan hacer esos cambios y eso se demostró en la reforma a la salud. La reforma a la salud con la... Senadora Redondel, por favor, que tenemos un compromiso comercial, por favor. Últimos 30 segundos. Es una tarea enorme. La reforma a la salud no solo pasó en la comisión séptima, sino que ya tiene ponencia para la plenaria y el nuevo ministro le dio un aire distinto. La ministra hizo una tarea muy importante, pero el nuevo ministro le dio un aire a la reforma. También pasamos la reforma a pensionar en un primer debate que ha tenido unas reformas muy grandes y que ha tenido unos actores súper importantes. Entonces, yo creo que el gobierno está haciendo la tarea, por supuesto, haciendo los ajustes, corrigiendo los errores que se tienen que corregir. A la senadora Isabel Cristina Zuleta, al representante a la Cámara, Daniel Carvalho, gracias por acompañarnos esta mañana. i i i i i i i CC por Antarctica Films Argentina